Bienvenidas malas madres al Boeing 7483 destino, Pedro. Las Bahamas. Las Bahamas. Este viaje tiene billete de ida, pero no de vuelta. Me encanta decir esto cuando me pongo los cascos, Pedro. A ver si algún día se hace realidad. Yo es como que me lo creo, me visualizo. Me visualizo en el avión. Un avión enorme lleno de malas madres que se van a pasárselo bien. ¿Qué te parece? Venga, eso hay que moverlo. Eso hay que moverlo ya desde aquí. Y tú sabes una cosa, el año que viene celebramos 10 años. Malas madres, Pedro. Aniversario. Y estoy pensando en cada uno de los proyectos que hacemos, hacer algo especial. Vete pensando que podemos hacer. Va a ser para eso. Lo que hemos pensado va a ser para el año que viene. Para los 10 años tendríamos que hacer como un maratón de podcast, Pedro. Un día en tu estudio llevar a gente, ¿sabes? No sé, algo así. Hay que hacerlo. Bueno, malas madres. Pensar, viaje en soledad. El sueño de toda mala madre. Y otra cosa que te digo, Pedro, es que estamos ya en diciembre. Uf. ¿Yo por qué estoy escuchando? Espérate, Pedro, que estoy escuchando. De fondo. Estoy escuchando de fondo a de vigueta. Lo mismo que estaba pensando yo. Pero no pasa nada. Esto lo vamos a hacer así. De vigueta, de fondo, en el programa de malas madres. No puedo salir de aquí. Bueno, vamos a dejarlo de fondo. No pasa nada. Es que hemos estado bailando y hemos puesto de vigueta de fondo y lo estoy escuchando de fondo. A ver si lo escucháis. No, pero las malas madres no lo van a escuchar porque es muy residual. No. Vale. Pues comenzamos, estrenamos diciembre con este podcast que va a ser muy especial y muy bonito. Duro también, Pedro. Te aviso. Con una sorpresa para las malas madres. Diciembre llega y hay que regalar, regalar. Aunque quién diría que es diciembre con este calor que hace. Pero bueno, es diciembre. Tengo una sorpresa para las malas madres. Un descuento para tienda. Para todas las malas madres que escuchan este podcast. Este descuento va dedicado a la madre de Pedro. Mercedes que está sufriendo porque dice que son muy pocos podcast. Que le sabe a pocos. Yo sé que también a muchas madres también. Pero necesitamos ya este ritmo para hacerlo bien y disfrutarlo. Entonces, código de descuento a todas las malas madres que escuchan el podcast. Destino. Tenéis que poner. Entrais en suymalamadre.com, nuestra tienda. Cuando hagáis el pedido, al final ponéis el cupón DESTINOVAMAS. ¿Qué te parece, Peter? Sigues ahí a ver si se cumple, ¿no? Pues nada, vamos al lío. Vamos a grabar hoy podcast. Y es un poco muy especial. Como decía, nos va a emocionar este tema. Es un tema que nos han pedido mucho. Que además creo que va a ayudar a acompañar a muchísimas malas madres que han pasado por esta situación. Vamos a hablar de todas esas malas madres que tienen una estrella guiándoles por siempre jamás. Hoy vamos a hablar de una estrella en concreto que se llama Uriel. Y de una historia, la de él y de su madre, Virginia del Río. Poco más que deciros, malas madres. Quedaros aquí. El podcast del Club de Malas Madres. Capitaneado por Laura Baena, la mala madre jefa. Una mala madre más, con mucho sueño, poco tiempo libre y ganas de cambiar el mundo. Un podcast para reírnos, compartir nuestras miserias, sentirnos menos solas, más malas madres, menos madres perfectas. Lanzar la capa de superwoman y la culpa bien lejos y reivindicar una conciliación real. Bienvenidas malas madres. Porque mal de muchas, consuelo de malas madres. Para empezar te voy a leer un texto muy bonito que me encontré en la cuenta de nuestra invitada. Tengo una estrella que dice así, Pedro. Hoy una amiga me ha preguntado cómo estoy y a veces pienso que es increíble que pueda responder, estoy bien. Me lo parece porque cuando la vida se me volvió del revés, empecé a creer que nunca volvería a sentir paz. Y estoy bien, es verdad. Aunque echo mucho de menos a mi niño. Una vez, otra amiga muy sabia me dijo que todas las emociones podían convivir entre sí. Puedes tener una vida feliz y serena aunque el dolor se asome algún instante. Me doy la vuelta y miro atrás. Y no sé de dónde sacamos la fortaleza los seres humanos para enfrentarnos a situaciones horribles y sobrevivir. Y he llegado a la conclusión de que el instinto de supervivencia es más fuerte que todo. Que hay en nosotros una fuerza poderosa que nos empuja a volver a vivir aún con el alma llena de cicatrices. Y cada uno encontrará el motor y el motivo para hacerlo, pero lo encontrará. Mi abrazo y mi cariño está hoy con las personas que están en la búsqueda. Encontraréis razones para volver a vivir, aunque a lo mejor ahora no las veas. Qué bonito, Virginia. Hola, Laura. Gracias. Cómo me emociona leerte en este maravilloso texto que escribiste hace un tiempo con motivo del Día Internacional en octubre de la muerte perinatal. Y qué felicidad tenerte hoy aquí. ¿Cómo estás? A mí también me hace muy feliz estar con vosotros y contigo. Pues estoy bien, igual que respondía, ¿no? He contado en ese texto. Estoy bien. Escuchar algo que he contado yo, que he escrito yo en tus palabras, en tu boca, a mí también me ha emocionado. Y alguna vez me pasa que cuando yo leo mis propios textos también me emociona porque es como resumir muchas emociones juntas en unas pocas palabras, ¿no? Pero estoy bien y efectivamente es algo que pienso mucho. Qué privilegio y qué sorprendente poder decir estoy bien después del caos. Que yo lo llamo así, el caos, porque fue un caos. Qué maravilla todo, ¿no? Porque es como tengo los vellos de punta en estos momentos. Mira, Pedro, no te miento. Tengo los vellos de punta y a la vez es como esa mezcla, ¿no? Esa mezcla entre lo que dices de la felicidad, el estar serena, que yo creo que, mira, justo las malas madres cuando le pregunto por la felicidad siempre hablan de que la felicidad es esa calma, es estar bien, es estar serena, es lo que tú estás diciendo. Pero que muchas veces convive con un dolor punzante, ¿no? Que está ahí y no por eso dejamos de ser felices, ¿no? Que parece que es incompatible, como tú dices, ¿no? Yo creo que de tu texto y de tus palabras, lo que más conecta con la emoción de las malas madres que están escuchando es cuando dices, echo mucho de menos a mi niño. Y tengo asumido que será así hasta el día en que yo me muera. O sea, yo eso ya lo he aceptado, hace tiempo que lo acepté. Puedo tener una vida feliz como vuelvo a tener y como tú decías, esto conecta sobre todo con la serenidad. Yo he conseguido esa serenidad que hace cuatro años veía impensable, cuatro años y medio largos, y efectivamente conecta con echar de menos a Uriel también. Es decir, está todo vinculado, es inevitable y además me gusta que sea así, no puede ser de otra manera. Mira, yo no puedo concebir mi vida sin echarle de menos, yo le echo de menos constantemente, constantemente. Me imagino cómo sería si estuviera aquí, cuando estoy con mis sobrinos que son todos de la misma edad, siempre falta. Cuando veo a mis padres pienso, le falta un nieto. O sea, permanentemente en mi día a día, permanentemente. Pero me gusta que sea así, es que no puede ser de otra manera. Y qué bonito a la vez, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas que nos permite esta nueva manera de vivir que tenemos, ¿no? De gestionar las emociones, de ahora nos contarás cómo gestionaste este duelo, es que se puede hablar, ¿no? Porque cuántas familias, cuántas personas tenemos en nuestra familia, pues bueno, mi madre tuvo una hermana que murió de niña. Y no se habló más de ello, ¿no? Pero mi abuela, desde que murió esa niña, con siete años, pues vistió de negro toda su vida ya, ¿no? Y estaba presente en su vida y en su tristeza y en sus ojos. Y seguramente el no hablarlo, el taparlo, el tenerlo ahí dentro enquistado, le hizo no llegar a esa paz a la que tú a lo mejor estás llegando y a la que hablas, ¿no? Es necesario hablarlo, ¿verdad, Virginia? Yo creo que absolutamente necesario, desde luego para mí imprescindible. Siempre cuento que en medio del caos tuve un momentito de lucidez, pues al día siguiente de salir del hospital, al día siguiente de dar a luz, cuando me reuní con mis padres, claro, mi familia se trasladó a Madrid, y estaba yo con mis padres, mi hermana, mis sobrinos mellizos que tenían dos meses, y estábamos comiendo, y yo les pedí, les dije, mira, yo necesito que hablemos de Uriel. No, os pido que no le silenciéis por miedo a hacerme daño, ¿no? De no vamos a mencionar al niño para que nos sufra. Es lo contrario, si yo pienso que la habéis olvidado y que lo hemos silenciado, sufriré mucho más. Entonces, os pido que no le silenciemos, y eso fue como la puerta de salida a un duelo común que hicimos cada uno en su papel y con el dolor que conlleva cada papel, madre, abuelos, tíos, en fin. Pero es verdad que hicimos un camino juntos, donde fuimos aprendiendo juntos porque ninguno habíamos atravesado un duelo de este tipo, ¿no? Y fuimos aprendiendo porque, claro, al principio era complicado, pues, mencionarle sin miedo a, ostras, si ahora lo menciono va a sufrir porque igual se piensa erróneamente, igual ahora no está pensando. Y yo siempre decía, está presente siempre, entonces no te preocupes, ¿no? Porque a mí no va a haber un momento en el que diga, uy, se me ha olvidado que mi hijo ha fallecido, ¿no? Bueno, evidentemente no. Entonces no pasa nada, vamos a mencionarle. Y mira, hoy tengo una cosa muy bonita, porque esta mañana, yo hoy estoy con mis sobrinos mellizos, y esta mañana, cuando han venido a darme un beso de buenos días, yo tengo en su casa, tiene una estrellita de peluche que yo les hice, es el símbolo de tengo una estrella, el icono, el logo, y por detrás está abordado Uriel, y entonces mi sobrino, que tiene, va a cumplir, bueno, ya tiene cinco años, me ha cogido la estrella y me ha dicho, mira, tata, esta es la estrellita de Uriel, y me dice, porque Uriel murió antes de nacer, ¿verdad? O sea, con cinco años. O sea, imagínate cómo lo hemos tratado en la familia de manera que unos niños tan pequeños conozcan su existencia y además sepan ponerle palabras a lo que pasó. Entonces esto ha sido algo para mí muy, muy, muy sanador. Sé que no pasa en todas las familias, cada uno gestiona el dolor como puede, pero yo siempre recomiendo hablar de ello, porque de verdad que de lo que no se habla, primero es como si no existiera y además de lo que no se habla se enquista, se enquista y por un lado o por otro termina saliendo y que hay más bonito que poder hablar con cariño de alguien que hemos querido y que ahora ya no está, ¿no? O está de otra manera, que ha fallecido. Y aparte, hace poco tratábamos el tema de la muerte, de cómo hablarle a los niños de la muerte, ¿no? De un ser querido o de cómo enfrentarse a la muerte. Y justo decíamos eso, ¿no? Beatriz de Badecuento nos leía aparte un cuento súper bonito para terminar y hablaba de mientras le recordemos a las personas, siguen estando con nosotros, ¿no? Eso es un lema que yo llevo por bandera, ¿no? Y es que es así. Evidentemente, nada de lo que yo haga le va a devolver la vida a mi hijo. Eso lo tengo muy claro. Y hay un punto ahí de frustración de, Jopé, esto, que con el tiempo se va soizando, ¿no? Pero es como, Jopé, esto nunca va a pasar, él no va a volver, ¿no? Que es lo que más me ha costado al principio de asimilar y de aceptar de no hay nada que yo pueda hacer que le devuelva la vida. Pero sí le puedo recordar y puedo hablar de él y puedo mantenerle vivo de esa manera. Y de verdad que yo creo que es la manera en la que mantenemos vivos a las personas que han fallecido, ¿no? Hablando de ellos, teniéndoles en el corazón y teniéndoles muy presentes. Nadie se va, es como la frase está de la película Coco, ¿no? Nadie muere del todo si la recordamos y yo te recuerdo, ¿no? Y yo no te olvido, pues eso. ¿Cómo fue? Vamos a hablar, Duriel. Ya el 27, revisando, el 27 de junio de 2019, compartiste tu historia con nosotras, las malas madres, para hablar de un tema que, en ese momento, 2019, yo creo que cada vez menos, porque el trabajo como el tuyo y la labor que estás haciendo está ayudando a ello, pero un tema, un tabú invisible en la sociedad, ¿no? La muerte perinatal y la dura experiencia que tuviste que atravesar, ¿no? Y esa estrella, Uriel, que te acompaña allá donde estés, ¿cómo fue la historia? Virginia, cuéntanos. Pues yo siempre digo que es una historia de amor, porque al final, y bien lo sabes tú, el amor es la única razón por la que traemos hijos al mundo. Entonces, digo, es una historia de amor, aunque luego, pues, es una historia también de mucho dolor. Yo tengo, en mi vida hay dos partes, antes de Uriel y después de Uriel. Esa es la barrera que este hecho, que es la muerte, marcó en mi vida. Entonces, yo el 25 de mayo de 2017 me entero que estoy embarazada. Es algo que elegí voluntariamente, una maternidad en solitario con un donante, gracias a un donante fue posible, gracias a la ciencia. Entonces, yo me entero que estoy embarazada a través de una fecundación in vitro, al primer intento, que también fue un milagro, porque yo ya había cumplido los 40. Y además con una transferencia de un único embrión, que siempre intentan, pues, vamos a transferir dos, por si aumentan un poquito las posibilidades. No, el embrión Uriel se agarró a la vida en el primer intento. Y bueno, fue un embarazo absolutamente normal, saludable, todo perfecto, con mis controles perfectos. Además, tengo un ginecólogo súper, súper exhaustivo y no dejaba nada por mirar. Sus ecografías eran siempre largas, profundas. Bueno, pues todo muy bien. Y yo recuerdo que en clases de preparación al parto siempre te decían eso de, si llega un momento en el que no se mueve, pues te colocas sobre la izquierda, tomas algo dulce, esto que te cuentan, pero que nunca terminaban de cerrar porque no llegaban a decirte porque puede que fallezca. Entonces, en mi cabeza, esa posibilidad nunca existía. Existía la posibilidad de que tenga una vuelta de cordón en el parto, no sé cuánto. O sea, esas historias que hemos oído siempre y por esa razón a mí el parto me daba miedo. Pero lo demás, yo no lo contemplaba. De hecho, cuando pasó la ecografía de las 12 semanas, para mí era como, perfecto, ya, lo próximo es que Narca y esté sano y esté conmigo. Es que lo que nos han contado, ha sido así. Lo que nos han contado, efectivamente. Entonces, nunca contemplé, yo no fui a una ecografía jamás nerviosa, que por otra parte, siempre digo que fui afortunada porque he podido vivir un embarazo desde la absoluta inocencia y la felicidad. Yo iba feliz siempre pensando que le voy a ver, que me van a contar, nunca con miedo, nunca con miedo. Y la mañana del 23 de enero de 2018, embarazada de 39 semanas, el día que cumplíamos la semana 39, justo después de haber estado la tarde anterior en una revisión completa y en monitores por la mañana y estaba todo perfecto, de hecho la matrona me dijo tu hijo tiene el corazón de un caballo, pues yo me desperté y no lo sentía. Y era raro porque él se movía muchísimo, pero muchísimo que le llegué a decir a mi ginecólogo, pero es normal que se mueva tanto. Me decía, eso es un síntoma de bienestar fetal. Pues perfecto. Lo notaba, qué raro, pues yo empecé a tocar la barriga, Uriel, Uriel, no se movía. Bueno, pues voy a tomar algo dulce, no se movía, me fui a la piscina, que en la piscina solía moverse, no se movía. Pues ya me empecé a poner muy nerviosa, muy nerviosa. Hablé con mi ginecólogo y me dijo, bueno, hemos estado ayer juntos, está todo bien, pero bueno, si te quedas más tranquila, pero él, tranquilísimo. Si te quedas más tranquila, vete a hacer un monitor al hospital y luego me cuentas, pero vamos, que nada, que esto ya está a punto de nacer. Llegué al hospital, mira, no puedo contarlo sin que se me encoja el estómago y sé que nunca lo voy a conseguir contarlo sin que se me encoja el estómago. Va conmigo esto. Llegué a la ventanilla y cuando dije, estoy embarazada de 39 semanas si no noto a mi hijo, la cara que puso el señor de la ventanilla de recepción, donde te recepcionan en el hospital, ya me dio toda la señal de alarma. Hizo, fui diciendo, uff, mal asunto. Entonces, los tres minutos que pasaron hasta que me daron en triaje y me llevaron a la planta de ginecología fue una pesadilla, yo ya estaba nerviosísima y a partir de ahí pues fue todo muy rápido. Monitor, o sea, registro, no encontraba nada más que mi latido, pero ahí no me dijo nada todavía. Yo me dije, vamos a hacerte una eco, que a ver si, y dije, uff, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y nada, me hicieron una ecografía que duró diez segundos o menos y rapidísimamente me dijeron, lo siento, no hay latido y yo ahí lo que recuerdo es que como si todo lo que yo veía en ese momento se volviera gris, oscuro, me levanté de la camilla de un salto, me fui hacia la pared que había enfrente y me puse cara a la pared con las manos así y recuerdo que dije dos frases, una fue, ¿cómo voy a seguir viviendo después de esto? Y dos, ¿es por algo que haya hecho mal yo? O sea, la culpa y la desesperación, ¿no? A partir de ahí, pues, no sé, la lucidez me dio para pedir un Valium, dije, a ver, yo creo que voy a perder la cabeza, creo que voy a entrar en una crisis de pánico o algo, porque me lo estoy notando, entonces os pido que me pinchéis un Valium porque me habían pinchado por migrañas otras veces Valium y sabía que me relajaba pero no me dormía, porque yo no quería que me durmiesen, porque digo, si me duermen cuando me despierta vuelvo a empezar, o sea, esto hay que afrontarlo lo antes posible, entonces, por favor, pinchadme un Valium, me pincharon un Valium y yo estaba sola, Laura, te recuerdo, en el hospital, no fui acompañada, entonces yo ya empecé a llamar a mi familia, mi hermana con los mellizos recién nacidos en Cádiz esperando que naciera mi hijo para volverse a Canarias que es su lugar de residencia, mis padres esperando que yo les avisara para que viniera, mi prima, mi hermano, yo empecé a llamar a todo el mundo, ahí se montó un dispositivo de trasladarse al hospital y la primera que llegó fue mi prima que vivía en Pozuelo y yo estaba en la Jiménez Díaz en Moncloa y mi sensación es que voló, voló, porque yo de repente la vi aparecer por allí y digo, pero cómo puedes venir tan rápido y ella se encargó en esos primeros momentos de organizar un poco todo, mi hermana, yo la llamé, hablo con mis padres, mi prima con la gente cercana, llamo a mi psicóloga, mi psicóloga esa noche se presentó en el hospital para hablar conmigo, bueno, pues todo así, es verdad que la asistencia que yo tuve en el hospital fue maravillosa, yo no tengo quejas, fueron muy delicados a la hora de colocarme en una habitación donde yo no escuchara a otros bebés, incluso en el paritorio no había otras personas pariendo al menos en ese paritorio, o sea, quiero decir, ni cerca, todo el mundo muy empático, pero yo solamente pensaba, yo recuerdo que yo tenía como la vista perdida, a mí me cogían la vía, me puse camisón, me explicaron que el parto había que inducirlo y que tardabas en parir como 24 horas, yo pensé que, primero de todo, cuando me dicen que tengo que parir, yo les dije, pero qué clase de crueldad es esta, o sea, cómo voy a parir sabiendo que mi hijo está muerto, es que no voy a ser capaz y me explicaron, yo no quería, yo, no, 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 a mí me haces una cesárea ahora mismo y esto acaba, en media hora esto ha acabado y empieza otra cosa, ¿no? Pero, mira, vino la matrona que casualmente era la que me había visto el día antes, que por supuesto llegó desencajada, igual que llegó mi ginecólogo, cuando lo llamaron le dije, entonces, no puede ser, no puede ser, os habéis equivocado y esa matrona, que luego me la ha encontrado por redes hace poco, me ha escrito ella y me ha dicho, os llevo a ti y a Uriel a todas partes porque no me he olvidado de aquel día, me dijo una frase que a mí me dijo, me hizo pensar, vale, perfecto, voy a parir, hasta ese momento me decía, no, porque si quieres tener otro hijo y yo decía, pero que otro hijo, es el que yo quiero, es el que se ha muerto, no, porque es igual, hay más posibilidades de que pierdas el útero y yo decía, pero ¿para qué quiero el útero ahora? Si es que yo tengo mi drama, nada me servía, no, 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 y llegó ella y me dijo, mira, Virginia, de esto no te vas a olvidar en toda tu vida, pero no necesitas una cicatriz que te mires al espejo, estas fueron sus palabras que se me quedaron aquí y dije, vale Ana, voy a parir, o sea, dije, vale, porque es verdad que no se me va a olvidar nunca, pero menos se me va a olvidar si yo, o sea, no se me va a olvidar, pero evidentemente si yo me veo una cicatriz física todos los días, pues será el recordatorio de lo que pasó, aunque, insisto, las cesáreas salvan vidas, es decir, la cesárea es una cosa muy necesaria, pero en este momento en el que yo estaba, se podía producir un parto vaginal, entonces pues nada, pues ya me quedo ahí, absolutamente anclada en el pensamiento de esto solamente me ha pasado a mí, yo no conozco a nadie que le haya pasado, esto es una señal, significa que yo no debo ser madre, porque después de la lucha, elegirlo en solitario, tratamiento, etcétera, pues esto evidentemente es una señal, me vuelvo un poco loca con el tema de la superstición, esos dos días en el hospital son en gris, imagínate, dilatar, provocarte la dilatación, epidural, durísimo, rotura de la bolsa, venga que estás de tres, venga que estás de cinco, venga que ya estás completa, venga vamos, el parto, fíjate, claro, la situación hace su trabajo, el parto es lo menos traumático que recuerdo, no lo recuerdo nada traumático, además lo recuerdo con un punto de alivio, porque yo la sensación de tener a mi hijo muerto dentro de la barriga me producía muchísima angustia, entonces cuando ya nació me supuso una parte de liberación, además también porque a mí se me metió la idea en la cabeza de que también me iba a morir yo en el parto, entonces cuando vi que no me había muerto, pues un punto de liberación tuve y porque sabía que desde el momento en el que diese a luz empezaba otro tipo, empezaba otra vida, empezaba a afrontar el duelo de otra manera, entonces yo necesitaba ese trámite, solventarlo para enfocarme en lo que venía que sabía que era durísimo y yo supongo que la gente que me conoce porque yo lo he contado ya lo sabe, yo no fui capaz de ver a mi hijo eso te iba a preguntar te iba a preguntar por eso no, no fui capaz y además yo al principio no podía hablar de ello porque a mí me daba mucho miedo que si yo lo hablaba y alguien me decía pero como no lo viste fíjate arrepentirme y tener que vivir con eso toda la vida pero bueno como yo me puse en manos de mi psicóloga nada más salir del hospital trabajé todo es como que me adelanté un poco a todas las emociones que podían ir surgiendo y que a mí me podían machacar yo esto lo hablé con ella la noche antes de dar a luz porque a mí en el hospital me insistían pero yo no me sentía capaz Laura es que yo no me sentía capaz porque yo pensaba que si yo lo veía y lo veía un poquito moradito un poquito no lo sé esa imagen me iba a acompañar toda la vida a mí no me iba a dejar vivir y yo pensaba como yo lo vea de alguna manera que sea para mí dantesco me tiro por una ventana entonces pensé vale ¿yo puedo hacer algo por Uriel? no ¿puedo hacer algo por mí? intentar ponérmelo lo más fácil posible dentro del drama ¿esto cambia algo lo que yo quiero a mi hijo? no no lo cambia porque no hay nadie en el mundo que le pueda querer más a lo que le quiero yo entonces ¿qué me pide mi cuerpo en este momento a la Virginia que soy yo hoy desolada este 23 de enero de 2018? no soy capaz de verlo vale pues para adelante tomé esa decisión y nunca me he arrepentido como protección propia tuya sí absolutamente como protección propia lo respetaron en el hospital y también tengo que decir que hay una persona muy importante para mí que es mi hermano que además es pediatra que fue quien lo vio no es que no lo viera nadie y fuera claro porque además a ti te entra luego la paranoia de Dios mío que sea verdad que tal que cómo está quiero decir alguien de tu cercanía necesitas que lo vea para que sea real para que no sea todo como una pesadilla exacto y porque además te pasa por la cabeza tanta cosa que yo pensé espérate que a ver si se han equivocado espérate a ver si ahora esto como los niños robados y resulta o sea de todo Laura de todo la cabeza va por libre entonces lo vio mi hermano y por recomendación de mi psicóloga que habló con él antes de que entrara a verlo hizo una foto vale claro porque yo he visto una foto no es que era algo que te quería preguntar al decirme que no lo viste digo pero hay una foto de él la hizo mi hermano maravillosa maravillosa y bueno pues porque estaba precioso no tenía ninguna no era un bebé dormido además es que sabes que pasa que no siempre pasa así porque depende el tiempo que el bebé esté sin vida dentro de ti pero es que yo me di cuenta enseguida ten en cuenta que había estado en la revisión horas antes estaba perfecto luego murió y yo di a luz al día siguiente entonces de color estaba bien estaba bien mi madre tiene la foto en el salón de su casa y quien la ve piensa que es un bebé que está dormido su gorrito de hospital y cómo fue pero tú en ese momento no viste la foto entiendo yo ni vi la foto ni supe que existía hasta dos años después hasta dos años después porque claro yo no quería verle porque a mí me daba mucho miedo esa imagen pero tu hermano quiso hacerla por si algún día te podía ayudar eso es porque pensó bueno pues ahora no puede pero a lo mejor un día quiere y ya no si no existe la foto no puede y un día de forma mágica porque nunca me lo había planteado pues a mi hermano le pregunté estando en el salón de su casa con su hija con mi sobrina le pregunté Miguel tú no harías una foto el día que viste a Uriel le preguntaste tú le pregunté Laura pero como iluminada por un rayo porque nunca lo había pensado nunca jamás lo había pensado y me salió en ese instante no fue ni siquiera de mi hermano habrá hecho una foto le voy a preguntar cuando le vea no 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 en ese instante me llegó el pensamiento estaba con él y se lo pregunté y me dijo sí Vir y el espacio que había del sofá donde estaba el sentado a la silla donde estaba sentada yo que serían cuatro metros en esos cuatro metros mi cabeza empezó ay Dios mío Dios mío lo voy a ver lo voy a ver a ver si ahora esto va a suponer otro antes y otro después fue como la cabeza me lo enseñó él lo había guardado en una carpeta con contraseña porque mi hermano es súper estricto con ese tipo de ética o sea lo trató igual que si fuera un paciente suyo de hecho la única persona que sabía que existía esa foto era mi hermana pero no la había visto tampoco él decía que si alguien la tenía que ver era yo la primera persona y cuando me la enseñó fue abrir otro capítulo porque era yo tenía la ecografía esta que te hacen tan realista pero es una ecografía esto era una foto o sea era la cara de mi hijo con su boca sus ojitos su nariz su pelito lo primero que me llamó la atención es que era Rubito claro yo decía Rubito y que se parecía muchísimo a mi sobrina Vega la hija melliza de mi hermana y yo decía ostras nunca me la había imaginado así Rubito y que se pareciera a ella que es verdad que ella se parece un poco a mí aun siendo rubia tenía la misma nariz que tenía yo al nacer la mismísima y claro o sea para mí fue un regalazo wow que bonito o sea es que la miro tanto la imprimí se la regalé esperé a ir a casa de mis padres en Cádiz para regalarse no se lo quería contar por teléfono quería hacer ese momento especial se la regalé a mis padres yo la tengo en casa también y durante mucho tiempo no quise compartirla la compartía solo con amigos en plan lo quieres ver se lo enseñaba porque me daba quería como proteger su privacidad como igual que si estuviese vivo me daba como la sensación de no quiero que le vean pero un día un 15 de octubre de 2021 porque fue el año pasado la primera vez que yo le enseñé pensé vale estamos empezando a movernos para pedir la inscripción de nuestros hijos en el libro de familia creo que igual es impactante que a esta petición le acompañe una foto de mi hijo porque es que nadie puede entender que si nace con vida y luego muere aunque sea un segundo después si se pueda reconocer y si no no entonces me animé y lo lancé y lancé la foto y por eso habéis podido ver su carita desde el año pasado y yo creo que también hay un mensaje bonito aquí luego hablaremos de esa petición que tienes hay un mensaje bonito también porque a ti te ayudó en ese momento verle entonces bueno ahí dejas un poco abierta la puerta porque me parece muy bonito lo que has contado de yo en ese momento decido que no porque pienso que el daño va a ser mayor que lo que me puede ayudar por como estoy en ese momento que estoy flipando también de la capacidad que tuviste dentro de una situación tan durísima de tener lucidez yo también Laura tomaste decisiones muy importantes como muy pensadas como hacer el parto luego decidir no verlo porque me puede hacer daño porque no sé cómo lo voy a ver y entonces porque puede ser había una probabilidad de que ese niño de repente estuviera más morado que le hubieran hecho daño o sea mil cosas pasan quiero decir mil cosas pasan de cualquier madre incluso de las que nacen nacen niños y niñas vivos porque al final la imagen tuya es una y como le ves es otra y a mí me impactó mucho Lucía que estuvo a punto casi de perder oxígeno lo morada que nació el impacto de miedo que te da eso es fuerte más si sabes encima que tu hija o tu hijo nace muerto entonces me parece ahí súper valioso eso que hiciste y cómo decidiste pero luego claro luego te encuentras con esa foto dos años después sin saberlo y es un regalazo brutal con lo cual ahí dejas un poco el hecho de oye conecta con lo que sientes busca realmente lo que tú te vaya a ayudar en ese momento porque sí luego a lo mejor te puedes arrepentir pero es que en ese momento tienes que estar bien para pasar ese duelo y porque Laura en realidad nos podemos arrepentir de todas las decisiones que tomamos en la vida de todas lo hacemos lo mejor que creemos en ese momento eso es ese es el lema para mí con todo la persona que yo era en ese momento decidió lo que creía que era mejor en ese momento si tú ahora me preguntas oye si entran por la puerta con Uriel fallecido tú lo quieres ver yo te diría ahora mismo pero es que yo ahora no soy la persona que era aquel día exacto entonces no podemos juzgar decisiones del pasado desde el presente exacto hay que juzgarla desde ese momento yo la tomé en un momento que no era este momento entonces cuando me preguntan qué hay que hacer porque hay mucha gente que me escribe yo hablo con familias a diario hay gente que me pregunta es que me da miedo arrepentirme es que o es que me he arrepentido mucho yo siempre les digo esto tú tienes que hacer lo que tú crees que es lo mejor para ti en ese momento la posibilidad de arrepentirte o no la tenemos en la vida con todo y si te da miedo y no quieres verle pues pide a la persona que le vea que haga una foto es que es tu experiencia y esa maravilla que hizo tu hermano es muy bonita es que es muy bonita porque es como no estás preparada vale pero a lo mejor alguien cercano y ya verás si algún día es muy bonito que te iba a decir porque es inevitable pensar o sea me parece super fuerte también que justo tus sobrinos mellizos tuvieran dos meses Virginia pero espera Laura mis sobrinos mellizos dos meses mi cuñada embarazada y su hija nació cinco meses después el mismo día que despedíamos a Oriela a la misma hora 16 de junio de 2018 nació mi sobrina Candela cinco meses después mi cuñada estaba pariendo y el resto de la familia padres abuelos tíos prima todos estábamos en un sitio que yo había elegido para despedirnos de él con música brindando por su paso por mi vida por nuestra vida leyendo cada uno una carta que habíamos escrito lanzando pétalos las cenizas y cuando quedamos mi hermano me mandó el audio de mi sobrina llorando flipa flipa luego dice la gente que no creamos en las señales luego dice la gente que no que esto no va que bonito esto se ha dado el relevo en la vida mi hijo ha dicho me despido de vosotros definitivamente hasta que nos volvamos a encontrar como yo digo de forma un poco metafórica pero te dejo a Candela aquí que te va a querer mucho que mágico y esto fue todo muy bonito pero a la vez muy duro en el duelo fue duro porque yo he visto crecer a mis sobrinos todo el rato exacto por eso digo no hay un día que yo no los vea donde yo no piense sería así a la altura hablaría esto diría lo otro porque tengo esa referencia todo el rato es como que quiero decir aquí sí que la vida te ha dicho no puedes darle la espalda a la maternidad porque es que está contigo quiero decir permanentemente porque de repente puede haber gente que incluso yo creo que bueno yo no puedo creer ni juzgar nada pero que de repente diga no no es que estoy tan mal que no quiero ver a un niño no quiero ver un bebé quiero dar la espalda te puede pasar eso y de hecho es muy frecuente por suerte a mí no me pasó pero me podía haber pasado porque no es algo que eligiera yo ¿sabes? me podía haber provocado un rechazo tremendo no me pasó afortunadamente sino que me pasó lo contrario a mí ellos me han ayudado muchísimo a sanar me han permitido vivir la maternidad que yo me he perdido porque además en eso mis hermanos también han sido muy generosos sobre todo mi hermana que al ser mellizos también necesitaba como más ayuda y yo soy una tía como muy implicada me gustan mucho los niños y yo pues que si los baño que si juego que si les leo el cuento que si los llevo al parque que si yo voy con ellos por ahí a comer yo sola con los dos con la otra entonces me ha permitido vivir una parte de la maternidad la crianza que yo es lo que me he perdido y pero fíjate es curioso al principio me producía cierto dolor y sobre todo mucha nostalgia pero ahora para mí es muy bonito y muy especial eso es estar con ellos y que no haya un solo instante en el que yo no piense Jope es que Uriel sería así es que ella hablaría así es que me habría dicho no sé cuánto es que iría a este curso es que porque son dos meses de diferencia ellos nacieron en noviembre y Uriel nació en enero que bonito como la verdad que bonito escucharte yo estoy emocionada también porque sé que va a ayudar tanto escuchar tu historia a tantas mujeres a tantas malas madres que te iba a decir ojalá Virginia como hablanos un poco del duelo como lo transitaste tú que crees que puede ayudar a las que te estén escuchando o como incluso tú ayudas y acompañas a otras mujeres que pasan por lo mismo pues mira el duelo el duelo por la muerte de un hijo es horroroso siempre el otro día había un artículo de una periódica en el diario de Cari que me pasó un amigo mío y decía es que es tan horroroso que no se le pone nombre pues efectivamente es tan horroroso que no se le pone nombre eso hay que partir de o sea una no se puede saltar el dolor que es lo que yo quería yo todo el rato decía yo me quiero dormir y levantarme dentro de un año no, eso no se puede hacer o sea el dolor para sana hay que atravesarlo no hay otra estamos una cultura que le damos la espalda al dolor propio o ajeno o sea al tuyo y al de los demás nos causa mucho rechazo pero la muerte y la vida Laura son parte la muerte y el dolor son parte de la vida esto lo aprendí yo en terapia porque yo me encontré con la muerte cara a cara cuando mi hijo murió habían fallecido mis abuelos pero nada más yo no había tenido ningún encontronazo traumático con la muerte de hecho fíjate yo no quería ni mencionar esa palabra porque me daba como miedo como miedo no miedo y de repente te encuentras con la muerte cara a cara dices vale pues ahora aquí dos opciones o me muero yo también de pena o resurjo y yo tenía claro que yo quería seguir viviendo porque yo entiendo que la vida es un privilegio y aunque la vida a veces te dé la espalda y te dé golpes muchos golpes porque hay gente que tiene que sufre mucho en la vida la vida es un privilegio y nos merecemos vivirla lo más satisfactoria posible no el tiempo que dure porque lo malo viene solo lo malo no lo elegimos la mayoría de las veces entonces dije vale yo tengo yo sigo viva mi hijo con toda la vida por delante no está vivo entonces yo tengo la misión de vivir por mí y por él por hacerle un homenaje a su vida pero ahora mismo yo no me encuentro con fuerzas qué tengo que hacer pues a ver yo tenía claro yo soy muy fan de la terapia muy fan a mí no me cuesta no me ha costado nunca decir que voy al psicólogo que voy a la psicóloga que estoy trabajando en esto que he hecho cursos de mindfulness que hago meditación esto todo eso a mí me ha ayudado siempre a estar equilibrada y a bajar mi nivel de estrés y ansiedad que yo soy una persona muy ansiógena pero es que después de un golpe así yo no sabía manejar esas herramientas yo no tenía herramientas para recolocar esas emociones tan específicas del duelo y del duelo por un hijo por un hijo que además con el que tú no tienes vínculos fuera del útero que tienes toda la vida organizada toda la vida preparada y tú llegas a tu casa la cuna vacía los brazos vacíos el pecho que aunque te andan las pastillas da igual vuelve a salir leche tu cuerpo te está reclamando al bebé pero el bebé no está ya ves entonces es todo un caos yo te digo que yo lo llamo el caos el caos 23 de enero de 2018 el caos es muy cruel es muy cruel es muy cruel y entonces yo me senté en la consulta de mi psicóloga y empecé a trabajar todas las emociones yo a mí se me desató un miedo por la muerte desmedido yo todo el rato tenía miedo que le pase algo a mis padres a mis sobrinos mellizos de hecho fíjate recuerdo uno de los primeros días porque claro mi hermana se trasladó a Madrid con los dos bebés con su pareja con mis padres bueno y pusieron a Bruno al niño a dormir un ratito boca abajo y yo sabes que dicen la muerte la paranoia que me entró que me senté al lado del niño a mirarlo así hasta que el niño se despertó porque yo decía por Dios por Dios que no vaya a pasar nada eso es recién parida eso fue los otros cuatro días mientras le escribían la carta de agradecimiento al hospital me acuerdo yo estaba exhibiendo la carta y mirando al niño del miedo que a mí me dejó la muerte de Uriel bueno miedo inseguridad desolación tristeza raudales una angustia grandísima porque claro hay luego muchas fases en todo esto y tú tienes que elegir o sea yo di a luz y tal como di a luz estaba sentada en la cama mi madre peinándome cogiendo una trenza y entró un señor de la funeraria a preguntarme que si quería darle sepultura o incinerarlo y tú tienes que tomar una serie de decisiones que solamente ya tener que hablar en esos términos de tu hijo es como qué locura es esta antinatural qué locura es esta entonces yo no fui capaz de ir a por la ceniza fue mi hermano se la quedó en su casa porque yo no era capaz de tenerla porque eran las cenizas de Uriel o sea es que esta expresión esta frase ya en sí misma me devasta o sea son muchos pasos que hay que dar y muchas decisiones que tienes que tomar en un momento en el que tú estás devastada pensando que solamente te ha pasado a ti y siempre recuerdo que en todo este camino de duelo que duró bastante yo tenía todo el rato presente soy periodista he trabajado en un montón de medios conozco a muchísima gente he vivido en varias ciudades ¿cómo es posible que yo no conozca a nadie que le ha pasado? pues es que o solo me ha pasado a mí o es que de esto no se habla entonces cuando fui capaz de ponerme en pie de nuevo porque siempre lo digo es se aprende a caminar de nuevo otra vez es así pues dije yo le voy a dar luz a esto yo tengo que tengo que hacerle un homenaje a todos nuestros hijos que han fallecido antes de nacer o un poquito después que es lo que incluye todo el duelo perinatal y gestacional y tal porque esto es un tabú y esto hace muchísimo daño a las familias perder un bebé antes de nacer sufrir un aborto que nazca vivo y que muera a los pocos minutos esto es muy traumático y no hay derecho a que no estén reconocidos y que la sociedad no los reconozca que se tienda a decir bueno bueno ya está ya está puedes tener otro no te preocupes eres joven no Uriel es Uriel y será Uriel tenga otro más ninguno más o cien más mi hijo será Uriel el primero al menos y murió y estará presente y cuando volví a caminar de nuevo pues pensé pues le voy a dar luz a todo esto me va a costar mucho abrir esa puerta de mi vida porque al final es una puerta que tú abres y te expones sacas sacas todas tus emociones a la calle y la gente pues las las mira las comenta las comparte en fin pero yo esto lo tengo que hacer lo tengo que hacer por mí lo tengo que hacer por mi hijo lo tengo que hacer por todas las familias que no se encuentran a lo mejor con la fuerza de hacerlo fue cuando me hicieron una entrevista en televisión me llamaron mis compañeros de Telecinco y me hicieron una entrevista fue cuando me hiciste una entrevista a vosotras o sea fue como un momento de yo esto lo tengo que hacer aunque me cuesta mucho todavía lo tengo que hacer porque todo esto va a ayudar a darle luz a este duelo y la acogida fue la hora brutal y comprobé y confirmé que había una necesidad brutal de darle luz a nuestros hijos pero que al ser un duelo tan desautorizado tan invalidado tan oculto pues es como que nadie se atreve porque claro la gente tú lo que recibes es poco menos que lo tienes que olvidar no yo no yo no es mi caso a mí nadie me dijo que lo tenía que olvidar pero sí a la mayoría claro entonces tú con qué fuerza tú te encuentras para hablar de tu hijo si la gente te está diciendo olvídalo te estás quedando en el duelo patológico esto te va a impedir seguir adelante te estás volviendo loca no te sientes con fuerza de hablar del tema y yo dije pues sí aquí vamos a hablar del tema vamos a crear una comunidad que se llama tengo una estrella donde vamos a hablar del tema sin juicios entendiéndonos de personas que entienden y sienten muy parecido y además haciendo una labor de educación emocional entre comillas para que la gente que nos vea nos lea nos escuche pueda un poquito ir empatizando y pueda ir entendiendo lo que supone un duelo de este tipo es que eso es lo que te iba a preguntar que no es solo el trabajo que haces contigo misma y sobre todo para mí a mí me parece también muy bueno que cuando te pasa esto tú ya vienes también aunque las herramientas ya no te valían pero venías también de mucho autoconocimiento de haber hecho terapia una red familiar maravillosa pero no solo eso sino también eso lo que dices educación emocional para cómo hacemos los que tenemos que acompañar en estas situaciones que es es decir qué claves qué claves crees tú que tenemos que tener en cuenta o cómo lo hacemos Virginia porque al final se trata de eso se trata no solo de que vosotras transitéis ese duelo sino que además las personas la sociedad también lo comprenda lo visibilice lo hable y no digamos esas chorradas perdón que se dicen cuando pasan estas cosas y se respete y bueno pues a ver a mí me pregunta me pregunta mucha gente me pregunta muchas personas de le ha pasado esto a una amiga le ha pasado esto a mi hermana qué hago qué digo cómo gestiono entonces yo siempre digo punto número uno no hay que minimizar nunca el dolor aunque tú no lo entiendas a cada persona le duele lo que le duele a mí me escribe gente que me dice he tenido un aborto de seis semanas y estoy hecha polvo pues chica estás hecha polvo y tienes que vivirlo y así es y que nadie minimice tu dolor porque a cada uno le duele lo que le duele luego ya pues tú puedes ir colocando esas emociones y trabajándola para que el dolor se vaya serenando pero a cada persona le duele lo que le duele y no minimicemos esto por el hecho de que sea un bebé que estaba dentro de la barriga de su madre si te fijas solamente pasa en este caso ¿a quién se le ocurriría decir a un funeral de una mujer que se ha quedado viuda no te preocupes pronto vas a tener otro marido esto sería una burrada diríamos pero por favor esa persona como tiene la cabeza que fíjate lo que ha dicho pero pasa con los bebés que nadie conoce porque al final como están en el útero nadie los conoce hago por fotos y demás entonces no minimicemos esa pérdida poniendo el parche de ya tendrás otro eres joven no te preocupes mujer tenía que pasar mejor ahora que después bueno tú estás bien tú estás bien piensa que tienes no sé cuántos y todo eso existe tengo mi familia tengo suerte en otras cosas yo siempre he tenido presente que soy una persona afortunada a pesar de esto pero esto duele y me duele y lo tengo que pasar entonces hay que acompañar Laura desde otro punto hay que acompañar desde la escucha activa a veces no hay que decir nada pero si es que no hay nada que te pueda consolar pero si te puede consolar el decir mira esto es una putada lo siento muchísimo pero conmigo vas a contar hasta que tú seas capaz de ponerte en pie de nuevo eso eso te da solamente esa frase eso te da a ti un empuje y un abrigo o sea te sientes tú tan arropada porque en ese mira el primer día está todo el mundo el segundo está todo el mundo el tercero está todo el mundo a partir del cuarto tú te empiezas a quedar sola porque la gente retoma su vida porque la vida sigue sigue para ti también aunque en ese punto esté parada es normal que la gente vuelva a su trabajo a su vida a su familia a sus hijos con la pena pero tienen que volver y tú también tendrás que volver en algún momento pero esos primeros primeros meses tú te vas a sentir muy sola porque te sientes sola aunque tengas pareja aunque tengas pareja porque cada persona vive su duelo de una manera diferente incluso dentro de la pareja hay diferentes duelos cada uno sentimos como sentimos entonces sentirte acompañada que tú digas Jope se ha presentado mi amiga en mi casa sin avisar y me ha traído dos cafés calentitos o se ha sentado conmigo aquí a llorar conmigo siempre digo no tengáis miedo de invadir ese espacio porque si la persona que está en duelo no es capaz de recibirlo te va a decir no es un buen día hoy no vengas pero si tú lo dejas en manos de cuando te apetezca llámame ¿sabes qué me ha pasado a mí? que cuando yo estaba más hundida yo no quería molestar a nadie entonces yo al final me lo comía sola porque decía yo como voy a llamar ahora a este amigo para ponerle la cabeza loca con estos pensamientos míos que me están volviendo loca a mí sí, eso ahí es verdad tenemos que ser más proactivas las personas que acompañamos hay que ser más proactivas aunque me vayas a decir que no y no pasa nada tú tienes que sentir que está ahí porque a lo mejor dos veces me dices que no pero a la tercera ya me dices que sí entonces sabes que no lo estoy diciendo por decir sino que lo estoy diciendo de verdad porque quiero estar ahí y tú diferencias y las personas diferenciamos mucho cuando alguien nos lo dice de verdad o cuando lo dice por decir entonces es verdad lo que tú dices y tú sientes quién está y quién no está o sea tú lo sientes y llega un día Virginia bueno que no tiene que tener un día como tal seguramente esta fecha no la recuerdas pero que te permites ser feliz de nuevo y ahí es muy curioso porque bueno tenemos un proyecto precioso que se llama Ya se cuentan en el que reconocemos maternidades distintas mujeres que conviven con una enfermedad propia muy dura o sea las cuatro protagonistas de este año se quedan en mi corazón para siempre como todas y visibilizamos historias ¿no? pues ahora escuchante pues tengo muy presente a Kai ¿no? que es un niño de 10 meses que nace con síndrome de Down y con problemas neurológicos y que le daban un mes de vida cuando nació y que frente a otro pronóstico parece que está saliendo adelante pero bueno tiene una situación muy complicada ¿no? y claro y ellas todas en común ¿no? incluso Silvia también que tiene un niño de 4 años que tiene un síndrome que solo tienen 45 personas en España y lo tiene muy complicado diagnósticos muy graves muy difíciles de enfrentarse a ello y con Silvia me acuerdo de ella decía que tenía un duelo crónico porque ella no se permitía siquiera contarlo ¿no? y luego todas coincidían en que no se permitían ser feliz porque ¿cómo van a ser felices cuando porque tu niño ya no está pero sus niños están y están con diagnósticos muy graves y no se permiten ser felices porque parece que esa culpa de esa madre que ¿cómo va a ser feliz con lo que tiene? ¿no? y tú también ¿cómo vas a ser feliz con lo que tienes? ¿cómo se transita esto? ¿qué le dirías esas malas madres que no se permiten ser felices? mira esa frase que tú acabas de decir ¿cómo voy a ser feliz con lo que tengo? me lo repetía yo a mí mismo muchísimo el segundo día después de morir Uriel mi padre me dio un consejo que me ha acompañado todo el rato que me dijo no te sientas culpable por reírte esa frase me ha acompañado todo el rato pero es cierto que yo pensaba mucho el cómo voy a ir imagínate un concierto bueno un concierto no podía ir porque a mí la música me perturbaba mucho durante mucho tiempo cuando murió Uriel es como si todos esos sonidos colores matices me hicieran daño ¿no? me agredían emocionalmente yo decía mucho eso de ¿cómo voy a ser feliz con lo que tengo? ¿cómo me lo voy a pasar bien con lo que tengo? ¿cómo voy a quedar con alguien y me lo voy a pasar bien con lo que tengo? y sobre todo también que la gente te vea feliz sí pero mira que la gente te vea feliz y además yo pensaba estarán pensando porque esta es otra cosa la estigmatización del duelo estarán pensando ¿cómo puede? se está riendo ¿cómo puede? con lo que tiene ¿no? pues yo pensaba que todo el mundo me veía en la cara Virginia madre de Uriel pobrecita desgraciada ¿qué tal? que sí pobrecita desgraciada ¿qué tal? pero la gente no te ve así todo el rato pero tú lo sientes así mira yo lo lo pasé en los primeros meses fueron durísimos completé el duelo saludable con terapia con terapia lo digo siempre con ayuda profesional con una persona que me guió en las emociones que las trabajamos muchísimo pero dos años después yo tuve una recaída no del duelo tuve una recaída con con una ansiedad severa 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 por las secuelas que me había dejado de estrés postraumático y en esa época yo trabajé mucho el agradecimiento yo tenía un cuaderno en la mesilla donde todas las noches antes de dormir yo escribía cinco razones por las que me sentía afortunada y por las que daba gracias a veces eran razones pequeñitas pero que yo lo pienso de verdad pienso muchas veces cuando me meto a la ducha que suerte tenemos que abrimos el grifo y salga agua caliente que esto no lo tiene todo el mundo en el planeta entonces pues cosas pues hoy mi sobrino me ha mandado un vídeo mi hermana me ha mandado un vídeo mis sobrinos me han dado un beso mi madre me ha dicho no sé cuánto cosas a veces grandes y otras pequeñas eso me ayudó muchísimo a darme cuenta que tenía muchas cosas en la vida para sentirme afortunada a pesar del dolor que sentía y además yo siempre tuve muy presente lo que te he contado al principio que la vida es un privilegio y que mi hijo no la tenía y que yo estaba segura y estoy segura de que si mi hijo me ve o me pudiera ver porque yo ya yo ya no sé ayer hablé con una señora que me decía que ella vio la luz y que de verdad que hay algo y bueno pues ojalá yo quiero creer que hay algo y que nos vamos a juntar todos pero si me viera yo quiero que él vea una madre feliz yo quiero que él me vea como yo soy él sabrá siempre que le quiero que le querré toda mi vida pero que la vida son muchas cosas bonitas que desafortunadamente él se ha perdido pero que tenemos derecho a vivir que tú hayas perdido un hijo que tengas un hijo con un problema y que no tenga una calidad de vida como tú lo habías soñado o como te gustaría que tuviera no no te obliga a ti a tener que penar en vida yo entiendo muchísimo el matiz de lo que tú me has contado no es tu culpa no es tu culpa la culpa al final es una emoción tan inútil porque te paraliza te bloquea te impide hacer cosas que a lo mejor te gustaría hacer pero no las haces porque te sientes culpable y que tiene utilidad en realidad ¿sabes? o sea en realidad no es útil tú mira yo siempre digo uno hace lo que puede hacer yo hago todo lo que puedo hacer a partir de aquí si no hago más es porque no puedo entonces no me exijo más tengo días mejores tengo días peores pero yo tengo padres que están bien de salud privilegio tengo amigos tengo una familia estupenda tengo una profesión que me gusta tengo una comunidad que se ha creado en torno a esto que es una corriente de amor maravillosa y ahora encima tengo mi caballo de batalla y mi misión que es luchar para que reconozcan a nuestros hijos en el libro de familia en lo que sustituye el libro de familia porque el libro de familia desapareció el año pasado y va por comunidades cuéntanos eso ahora has conseguido de esa historia dura que te ha puesto la vida darle la vuelta y que se convierta en tu misión y en tu lucha y cuéntanos cuéntanos que estás ahora mismo en esa petición de change.org cuéntanos mira yo creo que la vida se puede mirar de dos maneras yo tenía la opción de meterme debajo del redón y no salir nunca una opción absolutamente legítima podía haberla elegido pero no la quise elegir quise sobrevivir y entonces el dolor es tan grande que tú tienes dos opciones o te lo tragas y convives con él y se queda ahí y ya está o te lo tragas convives con él e intenta sacar algo útil que es lo que yo hice entonces yo dije vale como te decía antes nada me va a volver a mi hijo pero yo puedo hacer que el mundo lo reconozca lo recuerde igual que lo recuerdo yo a mí y a todos los que han fallecido entonces pues en mi cabeza siempre está eso por aquí ahora siempre a través de mi historia voy a normalizar estas emociones porque tú claro cuando estás en ese duelo igual esto nada más que lo siento yo no es normal yo también lo sentí y ahora ya empieza y yo y a mí me pasó lo mismo entonces vale es como la humanidad compartida pero yo quería ir más allá ¿cómo van a reconocerle a un padre? la prestación de paternidad si el Estado te está diciendo que ese niño no existe o sea el primer paso es que reconozcan que ha existido y después todo lo demás porque ¿en qué cabeza cabe que un padre tenga que ir a trabajar a los tres días que ha perdido a su hijo? por Dios ¿o en qué cabeza cabe que si un bebé no ha vivido 180 días en el útero que son 6 meses es decir que tú estás embarazada de 6 meses da salud y si te ha faltado un día te tienes que ir a los 3 días a trabajar hombre por favor consideremos a nuestros hijos como lo que son hijos y a los padres como lo que son padres en duelo entonces dije esto hay que ir más allá me lié la manta a la cabeza me fui al registro me informé estoy asesorada por una abogada hablé con gente me leí lo más grande de ley ya me metí en el BOE y redacté una petición que me supervisó la abogada y lo único que pedimos es poder inscribir a nuestros hijos que fallecieron antes de nacer en el libro de familia si quieren poner al lado hijo fallecido no vivo lo que quieran poner que lo ponga pero que conste junto con el nombre y apellidos de todos los miembros de la unidad familiar en mi unidad familiar solo somos mi hijo y yo pues mi hijo y yo si en tu unidad familiar son 3 hijos el padre, la madre y el bebé fallecido pues también todos juntos sin efectos jurídicos porque evidentemente ese bebé ni va a heredar ni va a computar para una ayuda de familia numerosa sin efectos jurídicos pero con carácter retroactivo es decir que todas las familias que lo deseen puedan ir e inscribir a sus hijos esto Laura es solamente medicina para el alma no pedimos nada que suponga ni un desembolso económico al Estado ni que por otro lado diga claro pero es que a raíz de esto van a pedir no estamos pidiendo que se les reconozca que no puede ser que la línea entre la vida y la muerte que es tan fina haga que un bebé se le reconozca como hijo y al resto no yo no tengo a mi hijo en ninguna parte yo fui al registro y me encontré con un papelito rosa dantesco que pone parte de alumbramiento de criaturas abortivas atención con mis datos fecha de parto etcétera etcétera que había parido un varón nada más y necesariamente eso tiene que estar recogido si tú quieres darle sepultura o incinerarle y esa hoja está dentro de un apartado en el registro que se llama legajos de abortos puede haber algo más feo más cruel más humillante más doloroso para las familias estamos en 2022 casi para empezar 2023 esto es del año 1800 y pico cuando el código civil vamos a cambiarlo vamos a avanzar como sociedad vamos a reconocer a nuestros hijos que nos hace mucho bien a las familias porque esto no nos pasa a cuatro aunque nos pasara a cuatro tendríamos derecho esto pasa mucho más a menudo de lo que nos pensamos claro no lo sabíamos porque nos hablaba de ello pero ahora que estamos alzando la voz y estamos hablando de lo que supone con el duelo y de lo que supone quedarte con los brazos vacíos y todo vamos a darle el lugar que se merecen nuestros hijos y vamos a darle ese lugar también a las familias qué mal hace qué mal le hace a nadie que yo tenga un registro donde ponga el nombre de mi hijo con sus apellidos mi nombre y mis apellidos a quién le hace mal yo lo único que quiero es que eso exista como reconocimiento visibilizar ya está visibilizar y eso puede ayudar a que el día de mañana pues cuando pasa esta situación ese trato maravilloso que te tuviese en ese hospital sea en todos los hospitales es absolutamente que nada más llegar a esa noticia tú tengas a tu psicólogo psicólogo por la seguridad social a tu lado acompañando que es increíble que esto todavía no suceda tendría que estar en todos los partos porque yo siempre digo que el posparto es muy duro y que todas las madres deberían tener ese apoyo psicológico en el hospital pero en vuestro caso quiero decir es que que eso no exista es de vergüenza donde firmamos y ha habido alguna respuesta política te han dicho algo ha habido ha pasado algo mira respuesta política no ha habido tenemos que llamar a Pedro Sánchez ya desde aquí o que pasa pues lo vamos a tener que llamar porque además yo le he mencionado en la petición y cada vez que subo una historia menciono a muchos políticos siempre digo estoy dispuesta a reunirme con quien sea quiero que nos escuchen porque además estoy convencida de que si nos escuchan nos van a entender estoy convencida porque de verdad que lo que pedimos no es nada difícil de conseguir es una pequeña modificación del código civil y hay que hablar con Pedro Sánchez en ese momento y hay que hablar con quien haga falta hablar la petición está lanzada además nos hemos unido di la url Virginia que url es que enlace es es en change.org vale si tú entras ahí barra queremos inscribir a nuestros hijos fallecidos antes de nacer vale pero si tú entras en change y pones Virginia del Río vale mi nombre y apellido como nada más que he hecho esta petición directamente te sale es tan sencillo firmar ahí es tan sencillo y hay que compartir siempre lo digo porque firmar tu firma si eres uno pero si tú lo compartes imagínate con 10 y esos 10 con otros 10 imagínate lo lejos que podemos llegar necesitamos medio millón de firmas estamos en ciento pico mil ciento y poco acabamos esto se ha lanzado hace menos de un mes no hace dos meses entonces tenemos mucho tiempo todavía vale yo quiero ver de aquí a un año que conseguimos pero hay que moverse vamos a por ello vamos a por ello hay que moverse todas las malas madres entrando en este momento ya en change.org que aparte para mí tiene un cariño especial porque yo lancé mi primera petición también en 2015 a partir de ahí empecé con el activismo activismo social y político así que sé que lo vamos a conseguir Virginia me quedan dos y luego Laura es muy fácil si tú entras en yo lo tengo puesto en mi perfil en tengo una estrella es muy fácil porque aparte que lo tengo todo el rato lo subo está puesto en la bio entonces ahí entras pinchas pues rápidamente tengo una estrella en instagram entráis en la bio en ese enlace y por favor a todas las que escucháis de podcast firmad y compartidlo con toda la gente que conocéis me quedan dos temas que quiero tratar Virginia en este ratito que nos queda por un lado quiero que hables del cuento eso es lo último pero por otro lado me contaste que intentaste ser madre de nuevo cómo fue en qué punto en qué punto estás intenté ser madre de nuevo ese mismo año básicamente porque tenía 41 si no hubiese sido por la edad me hubiese tomado unas vacaciones mentales porque yo creo que lo más sanador es completar el duelo y luego abrir otro capítulo pero claro era como ya es que tienes 41 es que yo tenía embriones guardados congelados entonces era como venga venga que esto es muy rápido y a mí se me juntó una cosa con otra y yo peté la cronología ese mismo año nueve meses después hago otra transferencia embrionaria me quedo embarazada semana 8 aborto saquito vacío me recupero de ese aborto vuelvo a empezar 12 transferencias negativas 12 transferencias con sus tratamientos su vuelta a empezar su beta negativa su bajada de ilusión así todas esas emociones me vuelvo a quedar embarazada y aborto en semana 12 cuando ya estás eso cruzando la barrera de ahí por favor por favor por favor aborto en semana 12 vuelvo a intentar una vez más ya sabiendo que yo tengo un problema inmunológico por eso también hago un llamamiento a las mujeres que tienen más de un aborto que dicen por favor qué pasa qué pasa revisados el sistema inmunológico que tiene mucha responsabilidad en esto de la reproducción y a veces con una simple pastillita y un análisis porque se revisa a través de la sangre es un análisis de sangre no es más pues podemos ahorrarnos mucho sufrimiento porque si yo esto lo hubiese sabido antes hazte una idea de lo que yo me hubiese ahorrado porque mi hijo falleció porque se me formó un pequeño trombo en la placenta y le faltó el oxígeno y esto fue provocado por un problema inmunológico que con una pastillita nos lo hubiésemos ahorrado entonces lo he intentado otra vez sí he pasado miedo todo el miedo del mundo y he llegado a un punto en el que toda la terapia que he hecho y todo el trabajo personal y todo el trabajo de crecimiento que he trabajado muchísimo hay un trabajo detrás muy potente me ha hecho mirar en otra dirección de a la felicidad se llega a través de muchos caminos yo llevo siete años llevaba siete años de mi vida bloqueada la vida solamente queriendo tener un hijo otro hijo otro hijo por favor que yo quiero criar que quiero criar y me he perdido un montón de cosas voluntariamente lo volvería a hacer porque es lo que pensaba en ese momento yo no me arrepiento también te digo para llegar a donde estás de crecimiento personal has transitado mucho dolor y a lo mejor no hubieras llegado aquí sin ese dolor seguro 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 efectivamente estoy aquí por haber vivido todo eso entonces yo ahora estoy así muy bien disfruto muchísimo de mis sobrinos se me han abierto otros campos como escribir el cuento que ahora te contaré y todo esto que no era algo que estuviera en mi pensamiento y también me han aportado mucha felicidad estoy serena Laura he sufrido muchísimo y estoy súper serena me acuesto tranquila en paz me levanto en paz lloro muchas veces claro como no voy a llorar si no tengo a mi hijo conmigo pero no es incompatible con estar serena y ser feliz esto que hablábamos de todas las emociones y yo no quiero vivir otro embarazo porque he pasado mucho miedo porque serían nueve meses de no vivir y porque bueno pues a veces las prioridades cambian en la vida después de haber pasado muchas cosas y yo como tú bien sabes creo que no hay conciliación y yo con la profesión que tengo y con la vida que tengo en Madrid como concilio yo y tengo ahora otro niño para tenerlo todo el día en un colegio en extraescolar en guardería y una tercera persona que me lo cuide porque yo no tengo pareja pues ahora mismo estoy bien así tenemos demasiado idealizada la maternidad Virginia bueno yo creo que absolutamente y en esto a mí me han ayudado muchísimo bueno grupos como el tuyo personas como tú y luego mi hermana mi cuñada mucha gente que me han dado una visión real de la maternidad y claro es que yo mi visión de la maternidad era mi bebé enganchado a la teta yo monísima así en una foto ideal y feliz permanentemente y me he dado cuenta de que ostras la maternidad ostras la maternidad y a mí me encanta la gente que te dice por ejemplo mi hermana y luego mucha gente famosa que también lo hace vosotras quiero a mis hijos por encima de todo evidentemente pero yo también era muy feliz antes y yo también me lo paso muy bien cuando quedo con una amiga y también me gusta ir al gimnasio y después de los años de maternidad lo que me he dado cuenta también de que quiero a mis hijos por encima de todas las cosas tampoco Virginia quiero decir primero me tengo que querer a mí pues también sabes porque si yo no estoy bien ellos no puedes criar bien quiero decir y te das cuenta de eso después de bastante años de crianza sabes porque priorizas 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 y de repente te pierdes te pierdes tú que te iba a decir Virginia ¿ha entrado la palabra adopción en tu vida? sí entró 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 pero hija adoptar es es una gincana es dificilísimo yo no entiendo que sea tan difícil en España aquí quiero tener porque quiero tener a dos chicos nuestro hilo rojo que tienen una cuenta de una comunidad muy bonita sí quiero que me cuenten porque ellos tienen como su misión es como acercar la adopción ¿no? y justo hace poco fue el día y tienen un mensaje bonito también ponen un poco de luz para que conozcamos realmente cómo es cuáles son los obstáculos cómo se puede llevar bien el tema de adopción ellos siempre me dicen que no es tan difícil a ver yo te hablo por mí hace unos meses casi un año la Comunidad de Madrid abrió las listas y yo me apunté unos meses después después de hacer la gincana porque no es tan fácil como meter tu nombre o sea que mando documentación el portal se cuelga bueno en fin me llegó una carta diciendo literalmente que había familias para los próximos 40 años y que lo que realmente hacía falta era acoger y dije pero vamos a ver acoger es otra cosa maravillosa pero tú me has pedido familias de adopción entonces ahora que me estás hablando de acogida también te digo el problema no es porque yo con una medicación puedo gestar y llevar ese embarazo a término con un bebé saludable el problema ya no es ese el problema es Laura y me vas a entender que yo no quiero sufrir por algo que elija yo ¿sabes qué quiero decirte? repite repite eso el problema es que yo no quiero sufrir más por algo que elija yo es decir tener un hijo o al menos por como yo soy conlleva sufrimiento por como yo soy por lo que he vivido porque tengo miedo conlleva sufrimiento y yo ahora que estoy serena y estoy feliz no quiero sufrir más por algo que elija yo luego te llegan otras cosas sufres una enfermedad un problema un no sé qué evidentemente eso te lo comes y es lo que hay pero tener otro hijo lo elijo yo ¿sabes? y vaya por delante que hay veces que pienso bueno pues en esta vida por lo menos en esta vida ya no voy a criar pero ahora mismo es que estoy bien como estoy y es que he pasado mucho he renunciado a muchísimas cosas por tener un hijo y la vida también es eso la vida también es salir a comer con una amiga la vida es poder comprarte un bolso que te gusta por muy banal que suene o muy superficial pero es que también es todo eso es poder decir pues me voy de viaje que dejé de viajar porque claro o viajaba o los tratamientos porque aquí esto es carísimo entonces pues pues mira me he centrado en todo lo bueno que tengo y no es lo que me falta muy bien es el mensaje que necesitamos hoy aquí yo creo que es el más importante encontrar la felicidad con todo lo que tengas y con todo lo que te venga pese a todo pese a todo la felicidad entendida como Virginia la está explicando con la serenidad con darte cuenta de que tú lo decías antes ¿no? de que pese a todo merece la pena vivir háblame para cerrar este podcast maravilloso en el que he disfrutado muchísimo mira que sabía es decir venía como con ese miedo de va a ser duro nos vamos a emocionar pero a la vez también ha sido como súper bonito escucharte y escucharte a mí me está gustando mucho hablar contigo y escucharte pues desde esa libertad que ya tienes tú ¿no? y desde ese camino hecho de contar las cosas que siguen doliendo pero con una necesidad y una intención tuya de ayudar a las demás que es precioso ¿de qué barriga nací yo? que me gusta este título de tu cuento cuéntame ¿cómo llega la idea y qué te ha aportado? la idea la idea llega pues porque dos amigas mías que son dos mamás y tienen dos hijos me pidieron hace un tiempo ¿podrías escribir alguna cosa así en un Word? para que sea como el punto de partida para contarle a nuestro hijo mayor pues cómo ha llegado él dicen no porque tiene dos mamás porque eso no se lo cuestiona porque es lo que conoce y tal sino cómo ha llegado sabiendo que para tener a un bebé hace falta un ovulo y un espermatozoide entonces yo escribí un texto que según los iba escribiendo y según recibía el feedback de ellas ¡ay qué maravilla! nos ha gustado muchísimo y yo sí, seguro pensé ¿y si yo esto lo extiendo a todas las familias y los niños y se encuentran todos los niños representados? porque claro hace 50 años todos llegábamos de mamá y papá de una misma manera pero hoy en día hay muchas familias los niños llegan de muchas maneras a sus hogares entonces escribí 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 me uní con una chica que me presentaron que hace unas ilustraciones maravillosas y de repente cada vez iba creyendo más en lo que hacía luego me puse a buscar editorial pensando si a nadie le interesa yo lo autopublico porque a mí sí me interesa yo creo que esto es bonito y es un buen material y la acogida fue buenísima tres ofertas encima de la mesa de la editorial me quedé con la que más compartía valores con la que teníamos más en común que creo mucho en Carambuco que se llama y la verdad es que la acogida está siendo estupenda y estoy súper contenta porque si este cuento tú lo lees en un grupo donde haya niños de todas las familias posibles no hay ninguno que no se sienta representado y eso es lo que a mí me vale esto no es un libro habla de reproducción asistida habla de adopción habla de todas las maneras que tiene un niño de llegar a su familia pero no es un manual de adopción es un cuento y como tal tienen que estar todas las maneras porque hipócrita sería yo si yo hablara de inclusión excluyendo a un sector de niños por lo que sea todos los niños están representados aquí porque todos los niños tienen derecho a sentirse representados hayan llegado como hayan llegado a su familia porque al final el mensaje es familia es quien te quiere quien te cuida quien te respeta y quien te da todo y tus herramientas para que tú seas un adulto feliz ¿sabes? pues es un regalo maravilloso malas madres para ahora que llega la navidad ¿eh? de que barriga nací yo me parece súper bonito y para terminar Virginia te voy a pedir un mensaje un mensaje de esas malas madres que sé que les va a llegar este podcast porque yo creo que esas malas madres que estén pasando que vayan a pasar o que acaben de pasar por una situación como la que tú viviste de muerte perinatal yo creo que yo quiero quiero que este podcast y esta conversación contigo les ayude a sanar un poquito y a sentirse acompañadas ¿qué mensaje le dejarías para despedirte? primero de todo es que les mando todo mi amor y un abrazo inmenso de los que de quedarte pegada mucho rato que es muy muy reconfortante segundo que no huyan del dolor porque desgraciadamente hay que atravesarlo para sanar hay que pasarlo y que pidan ayuda que si ven que de repente va pasando el tiempo y no son capaces de gestionar las emociones que busquen ayuda especializada porque eso les va a ayudar a recolocarlo todo y tener la posibilidad de ser felices otra vez ser feliz no es olvidarte de tu hijo o de tu hija ser feliz es ser feliz acompañado de ese amor que te va con el que tú vas a caminar siempre ¿sabes? o sea cuando el dolor se vuelve más sereno va dejando más espacio al amor el amor es lo único con lo que la muerte no puede arrasar tú puedes seguir amando aunque esa persona no esté a tu lado entonces al final el amor es lo que te va a salvar y lo que te va a sanar pero muy importante no os quedéis ancladas en el dolor no en el dolor en el sufrimiento mucho tiempo buscad ayuda buscad ayuda porque se puede sanar y se puede volver a ser feliz aunque échase menos para siempre a tu hijo o a tu hija porque esto que dices que es tan importante puede pasar Virginia en algún caso que incluso te acomodes en el dolor claro claro que puede pasar y te quedes en ese papel de víctima que lo eres y que tienes derecho a hacerlo y tienes derecho pero acomodarte en ese dolor como le pasa a muchas personas es peligroso también yo creo que es peligroso y además es injusto para ti es injusto para ti la vida es un regalo aun con todo aun con todo lo que nos trae y podemos sacar algo útil de todo lo que nos pasa no esta corriente de bueno he sacado esto de positivo no positivo en la muerte de un hijo no hay nada hay cosas en la vida que no tienen nada de positivo pero si algo útil sea saber acompañar mejor sea de repente saber consolar a una persona que está pasando por lo mismo sea iniciar una lucha como la mía y de repente encontrarte que hay mucha gente a la que puedes ayudar o sea eso es sacar algo útil de ese dolor y que la vida con todo con todo es bonita y que el amor que te ha dejado tu hijo se va a quedar para siempre contigo eso no va a morir nunca ay que bonito Virginia este podcast regalazo para todas las mujeres que han pasado que acompañan que están viviendo situaciones ya sea como la tuya otras difíciles porque creo que muchos de los mensajes que has dado ayudan todas nuestras mujeres ellas cuentan a todas las mujeres que luchan a diario con una maternidad difícil y dura y también es un homenaje bonito por él para nuestra estrella de hoy todo lo que hago y digo siempre es un homenaje para él siempre está conmigo y siempre va a estar eso es siempre lo digo hasta el día en que yo me muera que bonito pues muchas gracias ha sido un regalazo de verdad gracias gracias a ti gracias a vosotras por darme esta oportunidad y que me he sentido muy a gusto muy cómoda y ojalá Laura podamos ayudar a alguien que nos esté escuchando y esté sufriendo eso seguro y aquí tienes ya todo el séquito de malas madres que te va a apoyar impulsar en esa lucha así que vamos a por ello muchas gracias 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 a ti un abrazo un besazo pues qué bonita queda la conversación ¿no Pedro? pues sí se te queda ahí como un regustillo de emoción en el cuerpo tengo pocas palabras yo para cerrar esto hoy Pedro sí la verdad es que lo ha hecho muy bien y ha dicho muchas cosas que han quedado ahí ¿no? yo creo que ha contado ha contado bonita su historia que es muy dura pero también ha dado como esperanza ¿no? el verla que después de de estos años que han sido súper duros pero verla ahora en otro momento en otro punto permitiéndose ser feliz yo creo que es eso ¿no? el mensaje que tenemos que dar no solo a todas las malas madres que hayan pasado por esto sino a todas las que viven una situación difícil no sé me ha gustado mucho tener a Virginia aquí y vamos a apoyarla en esa lucha que tiene que me parece un derecho fundamental y yo ya me voy a hacer con este cuento de que Barriga nací yo que me he quedado con la curiosidad seguro que es muy bonito para trabajar la diversidad familiar y poco más que decir malas madres que gracias por estar al otro lado gracias por acompañarnos gracias por emocionarnos seguro con este podcast y que nos vemos en el siguiente podcast de este año ya 2022 que va a terminar con un último podcast gracias por estar ahí un beso enorme amén gracias por estar ahí con un beso enorme Gracias.